Así lucen hoy ocho famosas supermodelos de la década de 90, desde Stephanie Seymoura y Max Ferson Moda. Eran las modelos más aplaudidas, cotizadas y admiradas en la década de los 90. Así dudas en aquellos años a las portadas de prestigiosas revistas y con millonarios contratos con marcas de cosméticos, perfumes o con marcas de lujo. En definitiva, estas famosas estaban instaladas en el Olimpo Comercial, a su vez. La elegancia y el porte de cada una de ellas las hacían perfectas para lucir alta costura. El listado lo componen, entre otras figuras, Salom Harlow, canadiense que a sus 16 años fue descubierta por un agente mientras la joven disfrutaba de un concierto de decure. Así lucen hoy las supermodelos de la década de los 90.